Rápido, Pulpo con Alemania. ¿Sigue siendo el mejor portero del mundo, Don Hoyer? Pues a mí me gusta mucho, John. Yo no sé si ya sea el mejor portero del mundo, pero a mí me sigue llenando los ojos. Tú a mí cuando me hablas de un portero siempre lo menciono a él. Yo creo que en este momento es Courtois el mejor portero del mundo. Bueno, mira, que no sabías, John. Es el gol, el equipo que más goles de cabeza registra en Copas del Mundo. Yo me acuerdo de un tal... ¿Cómo se llama el que nos hizo el gol en el 98, Oliver? Oliver... ¡Bierhoff! 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 De acuerdo, de Oliver Bierhoff. Señor Laguna, no se esté llevando así que yo estaba en ese partido. Por favor, hombre. Le echa limón a la herida. Ahora, a mí me llama acá, Mariano, la atención los delanteros, ¿no? Parece que va a ser Fulcro que el titular Timo se cayó, que a mí no me... nunca fui partidario mucho de Timo. Sí, tampoco es que perdieron mucho, ¿no? No, exacto, exacto, exacto. Pero Alemania llega con dudas de qué eres tú, Mariano. Yo creo que sí, ¿no? No, evidentemente no jugó su mejor cuadro contra Oman, pero lo digo con todo respeto. Con lo que pusieron en la cancha contra Oman, era para que le metieran seis o siete. Algo como lo que hizo Argentina, ¿no? Un golpe sobre la mesa. Yo creo que este equipo alemán con Hansi Flick tiene altas y bajas. Por ejemplo, Kehrer, de lateral derecho, a mí me deja muchas dudas. Creo que la zona defensiva no es tan sólida. Ginter, como central, tampoco me ha gustado mucho. El único bueno ese era que veíamos, señor Laguna. Gundo, Gundo ahí en medio campo junto a Goretzka se vieron bien. Sky Havers, ¿no? Para mí. Tal vez, algo para... Lo mejor que tienes en medio campo. Algo para mencionar, ¿el portero será Neuer o ya le darán la oportunidad a Ter Stegen? No creo. Qué cosa. Qué cosa la de Ter Stegen. No es el capitán y difícil que lo deje fuera. ¡Paco! Dígame, señor. ¿Qué piensa de otra? Yo, bueno, lo que esto comentaba, yo creo que lo mejor, porque aquí no nos dejó hablar usted, señor, porque se apoderó del micrófono en un stand comedy. No, yo digo que para mí lo mejor de alemán es su media cancha, pero bueno, evidentemente la defensa y la delantera no es lo mejor que tiene, ¿no? Y este hombre que acabamos de ver, Müller, Müller, ayuda muchísimo en la recuperación de la pelota. Tiene gol, pero yo sí creo que muchas veces queda muy lejos de la portería en ese afán de ayudar a construir la pelota. Entonces, para mí lo más importante que tienen es la media cancha, ¿no? De ahí en fuera, pues la parte de adelante, como decía María, ¿no? Pues esperas más de alemán contra un partido ayer que puedes hacer más goles y que puedes de alguna manera meter cierto miedo a la gente cuando llegas goleando a un equipo, ¿no? Pero yo creo que Alemania pasará de la fase de grupos porque yo creo que el partido complicado que tiene es contra España y yo creo que a Costa Rica lo podrá vencer y yo creo que pasará de la fase de grupos. De ahí en adelante, con quien se encuentre, yo creo que la va a pasar difícilmente. Bueno, señor izquierdo, usted ya opinó, ya opinó de los helicópteros, opinó de los yates. Tengo que ir a otra pausa rapidita, volvemos con más de Fox Boleto a Catar. La hora de Müller. Llegó la hora. Müller. El mismo cuerpo que usted, Müller, es igualito.